Vos sos una de las personas en las que más confío en este momento. Quiero pedirte un gran favor. Pedime, ¿qué es lo que querés? Lo que más amo en la vida. Lo mejor que me pasó es Julieta. Lo sé. Lo que más me angustia en este momento es que se quede sola. No, ella nunca va a estar sola. Lo sé. ¿Por qué? Porque Ped se va a ocupar de ella. Pero necesito que vos lo ayudes a criarla. Es que nosotros, ustedes, la van a amar tanto como la amo yo. Y la van a guiar y la van a proteger cuando ella lo necesite. Es que ella nunca va a estar sola. Porque yo le quiero mucho a Julieta. Sí. Y Pedro también. Yo... Necesito que estén unidos. Habla con Pedro. Pídense, perdón, Ana. Acérquense. Mi hija lo necesita. Yo voy a estar en paz. Ustedes están juntos. Yo quiero que estés en paz. Porque yo te juro que lo voy a hacer. De la gente que te quiere. Nunca, por favor. Mi amor, eso van a ser tus guías. Yo voy a estar tú, Ángel Guardián. Dígame. Yo te quiero mucho. Yo te quiero mucho. Yo te quiero mucho. No, no, no. 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 Buenas noches. ¿Qué es? Qué rápido hiciste. Sí. Sí, había poca gente en el consultorio. Ah, ve. Entonces a la final te podría haber acompañado, ¿entendés? Y no me dejaste al divino botón, no me dejaste. Toti, no necesitas acompañarme a los tetras. No, no me va a pasar nada. Ah, está bien. Pero por lo menos me vas a decir qué te dijo, ¿eh? O ni eso me va a dar. Sí, te lo voy a decir. Tengo que volver a hacer reposo. ¿Cómo, reposo? Pero antes no me decís que está mejor, que te... ¿Por qué otra vez? Sí, bueno, yo estoy bien, pero... Pero parece que el bebé está mal colocado. No sé. No. No, pará, 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 pará un cachito. Tranquilízate, no pasa nada. Pero es que... Yo sé que a vos no te gusta estar en cama, pero vos es unos meses nada más. Vamos, Liz. No te pongas mal. Hay algo más. ¿Qué? Es que... Que si sigue así, piensa que me va a tener que hacer un asesorio. Me parece que el bebé va a nacer antes, ¿no? Ay, Dios mío. No, no, no. Che, papá. ¿Pero por qué no llega el doctor? Tranquilamente. Aunque sea para que le dé un calmante, Victoria. Ay, pobrecita, mamá. Hola. Ahora va a venir el doctor Peña. Hasta verla, Pedrito, le va a ser bien. A ver, si queda vuelvo. ¿No querés que no vayamos para la casa, eh? ¿Te prepara alguna cosa rica de comer? No, gracias, Rosa. No, yo no me puedo quedar acá, aquí. Yo voy a buscar al doctor. ¿Pero por qué no viene este hombre? Ahí está. Mira vos. Ah, no, no. Anitta. ¿Cómo está? Igual. ¿Quiere que vayamos a dar una vuelta? No, no, gracias. Me voy a quedar acá por si mi mamá me necesita. No, gracias. No, gracias. ¿Quieres agua? Mucho frío ¿Estás cerrado la ventana? Sí, está cerrado ¿Ese día? Sí, está empezando a llover Aún la lluvia ¿Oí? Sí, navegó Qué cosa Tengo miedo, Pedro Tengo miedo No te vayas No me voy Estoy aquí contigo, mi amor Y no va a ser un preso que no tengo la vida No te vayas No te vayas No te vayas ¿Qué pasa? 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 se va a vivir conmigo. ¡Va, va, va, va! ¡Loco, va! ¡Ay, qué linda! ¿Va? ¿Vas a ser así? ¿Voy al campo? ¿Si hay algún acontecimiento y yo no me enteré? Le voy a decir toda la verdad, Pedro. Ah, bueno, estamos dispuestas a todo, ¿no? Estoy dispuesta a todo.